Música Vale, pues me pongo así de lado como la otra vez A ver si me oyes primero Sí, va a estar aquí Sí, dejarlo en vibrador entonces Yo en WhatsApp intenté dejarlo en vibrador A ver si oyes algo pues mi caso En el WhatsApp es solo bajarle el sonido Dejarlos nomás Y ya automáticamente queda No sé si lo hice bien, no te prometo nada Bueno, no importa A ver, iniciamos entonces Vale Bueno, ahí está muy bien Entonces ubícate Ubícate lo mejor que puedas Vale Entonces vamos en la etapa de inducción Muy bien Respira Como un suspiro Seguidito Respira como cuando estás enamorada Vale Que es un duro suspiro Seguidito Sí Concéntrate en esa respiración Solo suspiro Por la nariz Como tú quieras Lo importante es que no te ahogues Lo importante es que no te ahogues Pero solo suspiro Vale En la medida en que tú suspiras Tu cuerpo se va relajando Pero la respiración sigue En ese ritmo Continúa Respiras Muy hondo Y lo sueltas Con la misma velocidad En que llega a tus pulmones En la medida en que tú respiras Ves colores En la medida en que tú inhalas Los colores más lúcidos se ven Continúa en este ejercicio Y me escucha Ningún ruido Ningún ruido te va a interrumpir Ninguno Ni por más fuerte que sea Continúa con la respiración Continúa Con la visualización De los colores Y continúa Escuchándome Y tu cuerpo Se relaja Cada vez más Y más Más Y más Mucho Más Pero la respiración La conservas Como estás respirando Sentirás el cuerpo Quizá Extraño Pero no te preocupes Que eso es normal Cada vez más Relajada Voy a contar De uno a diez Y al llegar a diez Tú entras En un sueño profundo Pero me escuchas Claramente Porque vamos a hablar Con tu espíritu Vamos a hablar Con tu ser Y desde el corazón Nos dará respuestas Uno Sientes Cada vez Más relajada Más fuerte Dos Tus pulmones Se llenan Se llenan De aire Y el color Es muy agradable Al exhalar Mira esos colores Como son de brillante Y se graban Se graban Y tu cuerpo Muy relajado Tres Se siente En paz Tranquila Tus ojos Muy pesados Tu cuerpo Muy tranquilo Tu corazón Totalmente Relajado Cuatro Cuatro Sientes Una paz Inigualable Toda esta información Queda muy grabada En ti Es tranquilidad Queda en ti Es agradable Es muy agradable Que tú te escuches Es muy agradable Cambiar de información Al tú cambiar de información Tu ADN Es intervenido Sigue respirando Sigue viendo los colores Sigue escuchándome Y sigue esa paz Esa tranquilidad Ese bienestar Que estás sintiendo En este momento Que tus células Lo agradecen Y tu sistema inmunológico Es más fuerte Se va reestructurando Y la tranquilidad Se va alejando Es excepción Cuatro Cuatro Muy relajada Cuatro Cinco Cinco Muy tranquila Tu cuerpo Muy liviano Muy profundo No sientes Nada Así los gatos Salten Así estén Encima de ti No lo sentirás Porque tu cuerpo Está totalmente En paz Tu cuerpo Entra A esa dimensión De tranquilidad De bienestar Cinco Muy tranquila Los colores Cada vez Más brillantes Y tu cuerpo Cada vez Más brillante Más sano Se estructura Te abandonas Lo que no Debe estar ahí Seis Que al llegar a Dios Recordarás tantas cosas Que tu ignoras Tantas causas De algún problema Y lo vamos a entender Porque vamos a discernir Porque vamos a discernir Desde la comprensión De nuestra historia Que es Muy relajada Muy tranquila Solo ves esos colores Tan brillantes Respiración Respiración Extraordinaria Desvía Oxígeno Color Grandeza Ocho Ocho Escucha el silencio y mi voz, el silencio y mi voz, eso te lleva a una tranquilidad, que tu inconsciente guarda este estado y te gusta. Y estés donde estés, así haya el ruido más grande, que no te va a molestar, porque tu interior está en paz. Nueve, nueve, pasan muchas imágenes, que toda tu historia, comprensible o no comprensible, que esta vida o de otra. Y no vas a censurar lo que no conozcamos, porque son recuerdos que quizás están ahí. Y pasan todas las historias, diferentes formas, diferentes vidas, quizás en diferentes planetas al vivir. Desde ahí vamos a elaborar tu sanación, desde esa historia. Vamos a ese sentimiento de soledad, donde al llegar al miedo, llegará la causa de ese sentimiento de soledad. Quizás esa causa no sea de esta existencia, sino la trae de otra, para que en esta existencia lo entendamos y se aleje ese sentimiento. Y es, muy lento, va llegando la explicación de donde se origina esa causa, ese sentimiento de soledad. El original, el que necesitamos transmutar. Todo tu cuerpo, totalmente brillante, tiene luz, de alegría y de paz. Entra de uno a tres, y ya viene la respuesta, donde tiene esa causa, ese origen del sentimiento de soledad. Uno, dos, tres, cuatro. Me vino la imagen de un hombre, era mi padre. Revisalo si es tu papá. Míralo bien, así no se parezca, porque puede ser de otra existencia. No, 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 cuando era joven. ¿Conociste a tu papi? Solo dos semanas. Solo dos semanas. Solo dos semanas, ok. Mira bien a tu papi. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, no veo nada, no veo nada. ¿Se fue la imagen de tu papi? Se fue, se fue, sí. Volvamos a esa imagen, veinte, tres, y volvemos a ese recuerdo. Uno, dos, tres. Y llega muy fácil. Vamos, vamos. Ese recuerdo, ese recuerdo, ese recuerdo. Bien. Es que no lo siento, pero no lo veo muy nítido. O sea, lo siento que es por el lado de él, pero no lo veo nítidamente en mi mente. No importa, posiblemente seas tú más kinestética que visual. Siéntelo. Sentirlo, sí, sentirlo, sí, que lo siento. Escucha. Escucha y siéntelo. ¿Cuándo tú lo conociste? ¿Cuándo él se fue? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo? ¿Tú solamente viste dos semanas a tu papi? Solamente lo vi una vez, una vez, fue en un bar, para conocerme, y la conocía porque mi padre fue muy malo. Según ella fue muy malo y fue producto de una violación. ¿Tú como niña, extrañas a tu papá, sea el que haya sido? ¿Hallá en tus archivos, allá extrañas el abrazo de tu papá? Sí, pero la sensación que me dejó en estos días no fue muy buena. ¿Qué te dejó? En el fondo, cuando estaba con la copia, ocurría algo y tenía miedo, y de hecho, en esas dos semanas salirme lo mataron. ¿Tú qué edad tenías? Catorce años, catorce años. ¿Tú ya sabías que eras producto de una violación? No, no. ¿Y todos los rumores? ¿Qué opinabas de tu papá? No, no. ¿Y cómo no me, cómo no me, a esa edad, a esa edad, lo único que yo veía, yo veía, era todo muy mal, y él me dijo, y él me dijo que, yo iba a ser como él, yo iba a sufrir mucho, Echó de la casa por la abuela, le dijo mentira, porque estaban todos locos, porque no fuera de ahí, porque él estaba pasando, además ya le perseguían. Ok. ¿Tú qué sentías cuando sucedía todo eso? ¿Rechazas? Yo cuando me arrecosté una vez sus piernas, mi cabeza sobre sus piernas, le decía a mi madre de mi madre, me dijo que había estado muy enamorado, que él te había buscado un tiempo en Bogotá, pero que mi otra familia no me permitieron verme. Sí, pero había momentos en que su contacto sentía como cierto rechazo. Ok. ¿En qué te afecta, tú siendo niña, 14 años, en qué te afectó ese no reconocimiento con cariño? ¿Te sentías sola? Sí, muchos. Sí, muchos. Siempre. La niña ya creció. Tú sabes que nada permanece, ¿no? Hasta las emociones tampoco permanecen a no ser que en el inconsciente se guarde. Vamos a evaluarlo de tu papá, para que tú entiendas que en esta existencia ya te tocó estar sin papá. Si tienes 14 años, yo te estoy hablando desde la consciencia, pero no soy yo, yo soy solamente el vocero. Entonces mira a la niña, escucha lo que tú le vas a decir desde otra dimensión para que ella no sufra. Porque nos están afectando esta dimensión. Entonces dile a la niña que ya ella tiene que entender que en toda esta existencia no hay papá. Así exista en carne y hueso, pero que eso también va a ser bien para ella, porque está protegida. De una u otra manera está protegida. Dile a la niña que revise todo su futuro hasta hoy y que nos cuente qué ha aprendido en no tener papá para que lo deje ir. Porque posiblemente si hubiese compartido con el papá, era para perjudicar. Así como el papá decía, se va a ir mal en la vida. En otras palabras está diciendo, tú eres mi imagen, pero va a ser peor que yo. Entonces desde ese postulado evalúa si estuviese viviendo con el papá, quién sería hoy. Y la niña de todo. Veamos ese universo donde la niña comparte con el papá. Y vamos al futuro, quién sería hoy. Uno, dos, tres. Y tú me dices, quién sería hoy. Tú. Saben yo que sería una prostituta. ¿Cómo me dices? Voy a ser una prostituta. ¿Y qué hay detrás de la prostitución? Un verdugo. Sí, ¿qué más? Un mal tratado. Un mal tratado. Sigue escarbando. ¿Qué más estaría detrás de esta niña? Estando en ese estilo de vida. Nada. Nada. La verdad que ha sido usada por todos los hombres hubiera sido muy, muy sufrida de eso hubiera estar saliendo en el colon. ¿Y drogas también? Sí, Viscuales necesitan todo lo que puede suceder en esa vida. Míralo, revísalo bien. La realidad de esa dimensión donde tú, ya siendo prostituta, conviviendo con tu papi. Mírala bien y me dices ¿Y cómo estaría hoy? ¿En dónde estaría? ¿Y hubiera sido una perspectiva muy marcarada por él y por sus hombres? Estarías a creer hoy desde esa posibilidad de que su universo ¿Tú la ves viviendo en la calle o viviendo bien? Viviendo bien pero muy marcarada por los tratamientos Entonces, dile a la niña Dile ¿Qué aprendes en este momento? ¿Qué vio un futuro de otro universo? Que allá está sucediendo eso Y que ella no escogió Ese estilo de vida porque no le tocaba ¿Qué aprende? ¿Qué aprende en cuanto a No estar con el papá? La está sucediendo mejor ¿Qué aprende? A ser muy luchadora A entender la dignidad de los hombres A entender la dignidad de los hombres ¿Qué aprende en la pasación? ¿Qué aprende en la pasación? Para mí Amor propio Amor propio Amor propio Bueno, ahora dile a la niña Que evalúe Esta posibilidad Cuántica Ya en España ¿Cuál prefiere? Si estás con el papá O no ir con él E irse para España Entonces quiere que escoja Porque La posibilidad que va a escoger Ahí en este momento Pues es superior a la que Se le presenta con el papá A que si quiere Irse para España Y que vea todo el futuro Hasta hoy Para empezar también a A corregir cosas Para el bienestar Sí, España Entonces dile Que se desconecte Porque posiblemente en ese momento Ella es de inocencia Sabiendo Que Que el papá era rudo Que se desconecte Que no sienta rechazo Ni soledad Porque Si hizo falta El abrazo del papá Pero Era una mala opción Porque el papá Estaba muy contaminado Entonces Dile que Tiene todo el derecho De amar La esencia del papá La esencia es que Pues que por lo menos Tiene un espíritu Y en su origen Es bueno Pero ya Al estar en esta existencia Pues se hizo bárbaro ¿No? Entonces Que ame El espíritu bueno Del papá Y que deje ir Y que lo deje libre Mejor dicho Que se llene de amor Y que perdone Al papá contaminado Que lo perdone Porque él quizá Su niñez Fue muy dura Pero no quiere decir Que uno vaya a vivir Con personas Que no cambien No Dejarlo de a libre Que no se sienta sola ¿Por qué? Porque es un sentimiento Simplemente Es una sensación Pero tú nunca Estás sola Nunca has estado sola Y tú lo sabes Aún Nosotros nacimos Para cuidarnos No para que nos cuiden Porque el día Que no hay un bastón Que nos cuide O que nos permita Apoyo Entramos en crisis Entonces Cuando nosotros Somos más independientes Somos más creativos Más fuertes Porque toda nuestra creatividad Se dispara Para bien Y tenemos Un cerebro Con una información Extraordinaria Para salir adelante En cualquier situación Y cuando hay dependencia Nos limitamos más Era la niña Si ella quiere Depender más O usar todos Sus recursos Para salir adelante Esté con alguien O esté sola Aunque la realidad No existe Porque nunca Estamos solos Y dice Que quiere usar Que quiere usar Todos sus recursos Entonces Primero Al dejar ir A su papá Que inconscientemente Pues le hizo falta Porque la figura Paternal Que es necesaria Aún La maternal Las dos figuras Son necesarias Pero No como necesidad Sino como experiencia Pero en esta existencia Tú quisiste aprender Pues no convivir Con tu corazón Y poner todos Tus recursos A favor tuyo No es a favor De nadie más Es a favor tuyo Entonces Despéndete De tu papá Déjalo ir Déjalo que siga Su historia A él le corresponde Seguir su proceso De crecimiento Individual Mientras no tenga Conciencia Pues él Sufrirá Pero tú Como tienes Conciencia Pues no vas a repetir Nunca Lo que tu papá Te dijo Que te ibas A sufrir O te iba a ir Mejor Peor Que él Entonces No creas Eso Silencia Esa palabra Esas palabras Que él te dijo Que tú recuerdas Silénciala Baja el volumen Cuando él te dice Eso Y ahora Solo escuchas Diciendo a tu papá Hija mía Yo Me he equivocado Quizá no te quiera Pero no vas a repetir Mi historia Vas a hacer lo que yo Nunca hice Vas a ser próspera Feliz Nadie te perseguirá Y serás También En conciencia Y Hacer bienestar Y no sentirás Ni soledad No te sientes sola Porque esa soledad Es la niña Como papá Pero no te corresponde A ti Yo Siendo tu papi Te dejo ir Y en espíritu Estamos En contacto Yo te escogí Como mi hija Hayas Venido Como hayas Venido Haya sido Concedida Como hayas sido Concedida Yo te escogí Como hija Para aprender Desde mi Barbario Que esto No te hace Y tú Te doy Gracias Porque tú Te prestaste Para que yo Cumpliera Mi misión Y para yo Aprender Del error Cuando te doy Gracias En espíritu Estamos Comunicando A diario Pero hablando De un espíritu Límite No un espíritu Contaminado Así que Dija Mía Entiende Desde el espíritu Toda tu existencia Entiende Desde el espíritu La barbarie En que nos ha tocado Vida Pero como tú Entiendes Tu vida va a ser Más cómoda Más ácida Con un espíritu Con un espíritu Con un espíritu Con un espíritu En espíritu Yo Tu padre Te abrazo Tú me abrazas Y entendemos bien Porque no te asustes Lo que nos ha sucedido 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 Yo estoy Estaba Dijano Gracias Gracias Estoy hablando a través de Juan Guillermo Juan Guillermo Juan Guillermo Juan Guillermo Y no tengas miedo Porque los miedos también eran miedos No son tuyos Los miedos eran de tu mamá No son tuyos No son tuyos